Solo sueño con tus besos Entre luchar por tu atención Eres musa de mis notas Mi cuaderno está ahogado en ti Amor Al cuanto que eres tan hermosa Una diosa primorosa Tú Si eres ángel de un rescate Ven y rescata el corazón Amor Hay una pasión Entre tú y yo Intentémoslo En tus ojos estás Y lo sientes también Intentémoslo de una vez El miedo está Y no es una acción Pero soñar Y con un beso tuyo poder volar Llegar al sol con la felicidad Llenarme en ti mi soledad Ver paraísos con tu mirada Con tu mirada Que vuelvo a gritar Lo que te extraño Aunque siempre te vea Porque quiero decirte que tú Me das el aire para respirar Lo paraísos con tu mirada Con tu mirada Acorda que eres tan hermosa Una diosa primorosa Tú Si eres ángel de un rescate Ven y rescata el corazón Amor Hay una pasión Hay una pasión Entre tú y yo Intentémoslo Una dama En tus ojos estás Y lo sientes también Intentémoslo de una vez Que el miedo está Y no es una opción Quiero soñar Y con un beso tuyo poder volar Llegar al sol con la felicidad Llenarme en ti mi soledad Ver paraísos con tu mirada Tu mirada Quiero gritar Lo que te extraño Aunque siempre te vea Porque quiero decirte que tú Me das el aire para respirar Me das el aire para respirar Con tu mirada Quiero gritar, aunque te extraño, aunque siempre te vea Porque quiero decirte que tú Me das el aire para respirar De un paraíso con tu mirada De un paraíso con tu mirada